No lo crees, dentro de 5 años, al menos en un 50% hemos calculado, debe estar solucionado el drama de la vivienda para las clases pobres y las clases medias venezolanas. Nosotros seguiremos luchando para que en poco tiempo toda la familia venezolana tenga vivienda digna. Comenzaremos a construir 50 edificios nuevos, eso es muy urgente, muy urgente. Bueno, ¿cuándo estaremos listos para arrancar eso, Diosdado? Bueno, en 10 días nosotros tenemos arrancados los 25 terrenos listos ya. El problema de la vivienda es un problema de Chávez, me lo echo encima, sobre mi sombro. He decidido declarar la vivienda para el pueblo como un problema de Estado y una emergencia. Oh no, no, una responsabilidad mía.